bienvenidos a fotoescalera un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita hola chicos y muy buenas hoy vamos a hablar sobre una situación muy concreta en la que solemos estar los fotógrafos cargados por tres o por lo menos los que solemos hacer fotos en exteriores bueno cuando estamos en interiores o fuera de noche o cuando no hay una luz muy directa está todo bien hacemos nuestras fotos y todo guay pero bueno hay un momento en el que por lo menos en mi caso se crea un gran problema y es el momento en el que yo estoy con la cámara haciendo fotos fuera y es un día muy 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 claro o sea con mucha luz mucha luz directa y el problema es el siguiente al haber tanta luz yo no soy capaz de decidir si la exposición que estoy haciendo con la cámara es correcta o no es correcta y muchos pueden decir vale por eso tienes el exposímetro no no exactamente porque si yo tengo detrás tuyo si tú llevas una camiseta blanca y un pantalón blanco pero detrás tuyo hay un bosque oscuro o al revés si tú llevas una chaqueta negra y un pantalón negro pero detrás tuyo está el cielo yo puedo imaginar más o menos cuánto tendré que sobre exponer o sube exponer para que tú salgas bien ahora el problema es que yo sólo tengo que verificar en la pantalla o sea tengo que tengo que ver realmente si estoy consiguiendo lo que quiero conseguir o no y por eso tenemos la pantalla bueno cuando estemos ya acostumbrados a hacer muchas fotos en la misma situación ya más o menos sabemos con cuánto tenemos que sobre exponer o bajo exponer o con qué ajustes más o menos disparar ya nos acostumbramos si lo pensamos es como conducir la primera vez te parece súper complicado porque hay tres pedales hay un volante hay hay una palanca de marchas y todo eso y parece complicado pero luego te acostumbras y ni lo piensas es lo mismo con la cámara pero bueno cuando hay una luz directa todo esto cambia porque la pantalla ya no la ves igual ya ves otra iluminación en la pantalla ya ves otros colores y básicamente lo que verías por la noche una misma foto a verla en la pantalla por la noche verla de día no tiene nada que ver porque claro cuando hace mucho sol ves la pantalla y lo único que ves es más o menos unas siluetas o las formas pero no puedes ver los detalles bien hoy te traigo dos opciones dos formas de solucionar este problema más que nada para la próxima vez cuando estés en la misma situación pero empecemos por él por el primer método que es el menos bueno digamos y el que uso yo la gente muchas veces cuando hace un tutorial y está contando algo dice bueno eso es lo que hago yo y es lo mejor pero también bueno eso es lo que hago yo caso es un poco diferente yo sé que es lo mejor pero uso lo que no es tan viable bien lo primero es muy fácil cada cámara da igual lo antigua que sea si es una cámara reflex digital tienes un control de la pantalla o sea puedes aclarar la pantalla o también oscurecerla y esto es básicamente para que precisamente para este tipo de situaciones porque si estás haciendo fotos por la noche y tienes la pantalla a tope pues esto te va a cegar tienes que bajar la luminosidad si estás haciendo fotos de día pues ahí es cuando entra en juego todo esto subes la luminosidad de la pantalla y vas viendo la foto muchísimo mejor ahora el problema con este con este método el fallo de este método digamos es que no sabes si subiendo tanto la luminosidad de la pantalla realmente te da la luz real o no normalmente no entonces todo todo lo tienes que imaginar eso que hago yo y me sale bastante bien casi nunca llegó a quemar una foto o a sube exponerla porque estoy acostumbrado y conozco el rango dinámico de mi cámara que tal vez en el siguiente vídeo hablaremos de lo que es el rango dinámico pero el tema es que tengo experiencia ya conozco mi cámara si me das otra cámara aunque sea mejor es muy probable que queme alguna foto simplemente porque no la conozco pero la mía la conozco y esto más o menos me funciona ahora reconozco que no es el mejor método cuál es el mejor método el mejor método es mirar el histograma en todas estas cámaras tenemos la función de cuando estamos revisando la foto por lo menos en las cámaras canon si le damos al botón info mientras revisamos una foto nos aparecen como diferentes formas de presentar nuestra foto por ejemplo sólo foto sólo foto con lo con los datos básicos o la foto en pequeño con el histograma bueno pues esto listo grama es lo más lo más útil en las situaciones cuando hace mucho sol y no podemos ver bien la pantalla y no podemos orientarnos o basarnos en lo que vemos en la pantalla entonces activamos este modo de que cuando visualice la foto en vez de mostrarnos la foto en grande ya que no podemos ver nada que nos muestre el histograma entonces nos podemos guiar por el histograma porque si sabes lo que es el histograma y cómo funciona fácilmente podrás detectar qué parte del histograma es la persona que parte del histograma es el fondo el cielo el árbol lo puedes hacer con un poquito de de pruebas de fallos de errores al final aprendes pero es digamos la técnica en la que más puedes confiar cuando hay tanta luz que no que es prácticamente imposible decidir si la foto está bien expuesta o no ese ha sido el truquillo para hoy espero que te haya gustado pruébalo y dime qué tal te va o si tienes alguna idea de cómo hacerlo de otra forma estaría encantado de saberlo déjame un comentario escríbemelo y cuéntamelo y así pues si veo que es algo realmente interesante lo cuento a toda la gente que que ve estos vídeos espero que te haya gustado nos vemos en el siguiente y no te olvides de compartirlo con tus amigos para que ellos también puedan aprovechar esta información y darle a me gusta si realmente te ha gustado de acuerdo hasta la próxima chao